Pues lo dicho, mañana es el día Mañana tenemos lanzamiento de Kill Team Aquí tenemos todo ¡Woooh! ¡Kill Team! ¿Vale? Hemos montado la escenografía Hemos montado un muñeco, le hemos pintado lo que hemos podido Y mañana lo podéis ver Tenemos el reglamento ¿Vale? Para que mañana podéis ver las reglas Tenemos aquí demostraciones ¿Y cuál es el plan para mañana y para la semana que viene? Plan para mañana, mañana por la mañana Tenemos demostraciones Demostraciones de Kill Team ¿Vale? Entonces por la mañana podéis venir Hacer la partida de demostración con nuestra nueva caja Obviamente son los prepedidos ¿Vale? Prepedidos de Kill Team mañana ¿Vale? Por ahí que sea Después, de prepedidos de Kill Team tenemos por la tarde A las 6 Hacemos partida de demostración Pero con vuestros muñecos O sea, podéis traeros vuestro Kill Team ¿Vale? Y jugad con otros jugadores Que tengan sus Kill Team ¡Mario! ¿Qué tengo que traer de Kill Team? Pues mira, porque te lo digo muy fácil Cualquier cajita de las que estaban en los artículos de Faction Focus Que hemos ido sacando estos meses ¡Oh! Cajitas con logo de Kill Team Cajitas con logo de Kill Team ¿Vale? Que ya tenéis que saberlo Si no lo sabéis Más sitios no lo puedo decir ¿Vale? Todas esas las podéis traer Con traer una, vale Porque os va a sobrar Tenéis miniatura suficiente para jugar un Kill Team ¿Qué tenéis dudas? Por la mañana podéis ver y hacer el Kill Team aquí Que no Que queréis venir ¿Queréis ver? ¿A final o animáis? Algunos Kill Team vamos a tener en la tienda Para poder utilizarlos Aquellos que no traigan Kill Team Pero bueno Mola más con vuestros muñecos Con los de la tienda ¿Vale? No matan igual ¿Vale? Estos son de postureo nada más Bueno Aparte de eso La semana que viene La semana que viene teníamos torneo de Dios Sigma Que lo hemos tenido que cancelar Porque se ha afectado el lanzamiento de Kill Team Y no se puede hacer otra cosa Y como no se puede hacer otra cosa No se puede hacer Vamos a hacer un torneo de Kill Team De verdad De lo bueno De lo Me hago mi lista buena 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 Para luchar ¿Vale? El torneo será por la tarde ¿Vale? Tres partiditas Y ya explicaremos mañana un poquito mejor las bases ¿Pero qué haremos por la mañana? Por la mañana Partida de multijugadores Kill Team Podemos traer vuestro Kill Team Y haremos una partida Súper guapa Grande Nuestra nueva mesaca De Kill Team Que vamos a tener lista Para la semana que viene De cuatro Mouros Ya en escenografía De esa que no se ve nada Que luego estoy todavía quejando María y no se puede jugar En esas mesas guapas ¿Vale? Así que ya sabéis Mañana Y por último Y no menos importante Que es que se me va Que lo tengo todo de cabeza Que todo tiene guión Regalitos para los prepes Y el ping Ya sabéis Solo prepes Y hasta que se agoten Y... Y poco más Yo creo que ya lo he dicho esto Puedo ganarles a mi casa Hasta luego Y para luego... Y para luego... Y para luego...